Seis cinta ganadores. Largaron, sale abierta la participante número 2, Charuay. A tomar dos cuerpos de ventaja, lo va a seguir por dentro la favorita, Díaz. A medio cuerpo está colocada por fuera Manzanilla. A medio cuerpo está colocada por dentro la participante número 4, Liss. No ha descontado los primeros 250 de competencia. La puntera, Charuay, con el cuerpo de ventaja sobre, a Díaz. A la cabeza está colocada Liss, tres cuartos de cuerpo está colocada Manzanilla. A dos cuerpos y tres cuartos está colocada la competidora número 8, Cleit. Últimos 450 para Disco. Ahí lucha en la punta por dentro Charuay, la cabeza de ventaja sobre, a Díaz. Al pescuezo Liss, tres cuartos de cuerpo está colocada Manzanilla. Las competidoras de la quinta hacen su ingreso la recto final. 350 para Disco, a Díaz. Hace la cabeza de ventaja sobre Liss, que alcanza a medio cuerpo. Está colocada por fuera Manzanilla. Se queda Charuay, dos siguientes para Disco. Liss, a medio cuerpo, tres cuartos de ventaja sobre Manzanilla. La segunda ubicación, tercer lugar para el competidor número 10, Turulona. 120 para Disco, Liss, ahora estira dos cuerpos y tres cuartos de ventaja sobre Manzanilla. Tercera ubicación para Turulona. Se impone el número 4, Liss, a cruzar el disco. La diosa, no sabe que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va, y la fama es pura cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta volvió la mía hasta que me vas a sol. Cuántas veces bajo el brazo de la zurda, por cubrirte del cerebro de tafeo, y por más que me encontrase bien en curda, conservándome la línea de otra curda, te cuide. Si lo sabes, y la vida me compone, y la suerte me reempuja en carrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio, y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va.